Aquí estamos con la señora Ivonne Sánchez y su hija, su nuera, que no era, pero ahora ya es. No, la nuera es ella. Usted es la nuera, ¿no? Usted es la nuera, es la hija. La señora, vea, está guapa, venezolana, simpática, y cona. Una vueltita, señora. Una vueltita para todos sus seguidores. Vea eso. A ver, usted hace qué tiempo vino al Ecuador? Hace, desde diciembre. ¿Y qué te ha leído? Bien, gracias a Dios, a pesar de todo, bueno, Dios nos ha sustentado. ¿Y usted se dedica a hacer qué? Bombas venezolanas. ¿Cómo son las bombas? ¿Bombas qué? ¿Bombas antimotines? No, bombas que no explotan, esas explotan en la noche, durmiendo. ¿Esta bomba, este sí? Estas son las ricas bombas venezolanas que preparamos aquí. Ay, ¿cómo son esas bombas? Son caseras, las preparamos con harina de trigo. A ver, coja una en la mano para verla. Una horbilletita. ¿Jonathan, sí puede probar una? Ya. Aquí está Jonathan, mi compañera. Compañera de grabación, pero no compañera de... Compañera de cama, ¿no? De cama, no, nada de cama. Yo duermo solito. Rica bombas venezolanas, deliciosas. A ver, prueba, ñaño. Mira acá, pues, mira acá. Son levantamuertos. Están riquísimas. ¿Cierto? Ah, son las que explotan en la noche. ¿Y cómo? Aquí, aquí se parecen a unas que le dicen chepita, chepita. Ah, no, no, no. Hay unas que son unos yoyitos, pero es más dulce. Y también se parecen a los huevos chilenos. A los huevos chilenos. Ah, no. Vea esas dos reinas. Está rico. A ver, prueba tú. Esas dos, esas dos, esos dos sangres. Prueba, po. Ahí vamos a probar. Ah, chévere, está rico. Bueno, ¿y cómo así se puso a hacer esto de aquí? Bueno, por la situación que teníamos, que no teníamos con qué pagar el arriendo. Y bueno, mi hijo me dijo que me pusiera a hacer bombas venezolanas que se vendían aquí. ¿Y si se venden? Sí, gracias a Dios. Pero con tremendas muñecas que andan vendiendo, mira. Las dos muñecotas que andan vendiendo. Ella es casada, pero ella es soltera. ¿Usted es soltera, no? Sí. Venga, chica, vea. Venga acá. Solterita. Solterita de una huelvita. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si se sacaba unos 10 millones en la lotería? Se pusiera, se pusiera algo, pompe y chichi, sacaron poco de sesión, retoque y quise hicieron té. Ah, ya, 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 se quedaría como Dios la quería un buen. Claro. Nada más. Me compraría el romano. Yo soy yo soy yo soy yo, 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 yo voy a sacar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de bemba. La nariz me decía, la nariz me decía, la nariz más, sí. Eso no es malo, no es pecado, sí. Claro, no tiene que ser natural como Dios lo creo. Pero si es pecado arreglarme la nariz, no. No, no tiene que ser como Dios lo creo, natural. Pero si yo quiero ser un poquito mejor. Es que los negros somos las nariz anchas, pues. Tenemos que ser como Dios lo creo. Bueno, ¿y qué más, qué más? Bueno, lo hacemos con harina de trigo, azúcar, aceite, leche. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 25 centavos. 25 centavos. 5 por un dólar. Nosotros damos 5 por un dólar. Ya que tú le pago por ahí pueden llamar los clientes por si acaso, por si acaso los clientes quieran. Al 09, 39, 26, 64, 81. Pero usted también hace más cosas. Claro. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros hacemos, yo hago quesillo. ¿Cómo quesillo? Quesillo. Quesillo me muero. Quesillo me muero. O quesillo vivo. Quesillo. Ah, eso es flan. Flan se llama. Flan se llama aquí. ¿Flan de ques? Flan de ques. Quesillo. También hacemos empanadas venezolanas, golfeados, arepas.